Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Edge Y hoy va a ser un vídeo bastante especial, diferente, sorpresivo Porque bueno, os lo explico, tendréis abajo un link de un sorteo ¿Qué se sortea en este sorteo? Pues bien, os cuento la historia Hace unos días me hablaron de Stubisoft, me dijeron Carmelo, te vamos a dar una que hay para ti y otra para que la sortees como tú quieras Me dijeron, no sé qué contiene exactamente, pero sé que es algo exclusivo de R6 Una skin, un bundle, yo la verdad que no tengo una idea De hecho, tengo muchísima curiosidad por saber qué es lo que es ¿Vale? Así que estoy deseando hacer este videito para saber qué es lo que contiene Supongo que cada link es totalmente distinto Así que igual lo que me toca a mí no tiene por qué ser igual al que os toque a vosotros ¿Vale? Porque lo he dicho, vais a tener un sorteo justo abajo Va a ser muy fácil, seguidme a mí, seguid a Rainbow Six España Y poco más, disponible para todas las plataformas, todos los países, etc Así que, sin mucho más que decir Bueno, sin mucho más que decir, entre comillas Porque si te digo la verdad, como tengo que poner el código en el juego Tampoco sé qué me van a dar exactamente Porque tengo, como veis aquí, al menos para el alma de Sledge 109 camuflajes Tengo 390 muletos Y no tengo ni idea de qué va a ser 105 para la escopeta Aquí, 103 Que sí, que me diréis, Caramelo Es que hay muchos que son universales Ya, pero hay muchos otros que no lo son Y son exclusivas de X armas Por eso, me mostrará realmente qué es lo que me ha dado este... ¿Qué? Este desbloqueo Me salgo en un momentillo para meter el código Y por cierto, estoy en oro 3 Pero bueno, estamos rankeando Es el segundo directo que hago Ya sabéis que estamos rankeando todo esto en directo Así que si me queréis seguir en mi canal de directos Caramelo barra javenilla, ¿vale? Pero bueno, ahora sí que sí Vamos a canjear el código Vale, para canjear este código Hay que irse a una página diferente Se llama Reden no sé qué, no sé cuánto Lo pondré abajo en la descripción O mejor dicho, se lo enviaré a la persona que gane en este sorteo El sorteo finalizará en unos 2-3 días como mucho ¿Vale? Porque sí No creo que sea mucho más Así que nada dice Desbloquear tu contenido Has obtenido un código para acceder a contenido exclusivo del juego en Rainbow Six De hecho, esta página nunca la he visto ¿Vale? Sí que es cierto que es la de Reden y tal Pero me parece que esta es diferente El código voy a intentar taparlo ¿Vale? Para que a vosotros no lo veáis Aunque siempre se me olvida tapar cositas Y siempre se me filtran cosas Pero bueno ¿Vale? Estoy asegurado... Sí, es mi código, ¿verdad? O sea, es mi cuenta Perfecto Vale, pues 3 3 1 No sé qué será Ni sé qué va a aparecer Ah, elige la plataforma para PC Valeninja.caramelo. Esto es importante Porque como elijas una cuenta en la que no la quieres Pues la has cagado, amigo ¡Enviar el código! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh, qué guapa! ¿Qué es esto? Ha desbloqueado Liga MTX ¡Oh! ¡Todos los mundos! ¡Grande, papá! ¿Esto qué es? Por otro lado, tenía embargo ¿Vale? Me han dicho que lo suba el día 15 Como muy pronto a las 8 ¿Vale? El 15 a las 8 de la tarde Como muy pronto Está muy guapo, tío Mira No sé qué es exactamente, gente Pero está muy chulo Pues iba a decir que tiene bandera de Reino Unido Tal y cual Pero no, tendrá los colores ¿Veis? Así, el rojo, tal Pero no sé, un poco extraño Mira, aquí la de Brasil, por ejemplo Pero esta Twitch es francesa Porque aparece azul y blanco ¿Sabes? Mira Bleach, por ejemplo Bleach está guapísimo Vale, he dejado emplearlo un poquito Para que lo veáis Está muy chulo No sé qué es exactamente ¿Vale? De hecho, se sabrá algo más en Twitter En Remusys España Lo dirán a las 8 Que es cuando me han dicho que puedo subirlo y tal Ah, pero está muy chulo Vamos a verlo en el juego Vale, mira, aquí está Amanecer al Este He tenido que reiniciar Como justo me ponía por ahí Ay, qué chulos están Pero cárgate, hombre ¡Hostias! ¿Qué es esto? Qué chulo, bro Confirmar que para mí Entonces es una pena que tenga que quitar el élite Pero bueno Vale, estamos con el de Bleach Esto extraño Amanecer al Este Esto que es por el tema Oh, qué guapo Diré que es por el tema de las competiciones ¿Vale? Mira esta A ver, la cabeza Hostia, pues está Oh, está muy guapo, eh Además, sí Bleach en blanco, tío Está guapo A ver, vamos a verlo así en general un poquito Dime que se puede cambiar La skin del escudo y ya Oh Ay, este no es Mi gozo en un pozo No hay la skin para esto, gente Pues es una pena, eh Porque hubiera quedado muy bien De hecho, el amuleto ese que tenía Ah, mira, aquí están Mira, mira, mira ¿Veis? El escudo este que tenía En el amuleto Mira cómo estaba de guapo Yo pensaba que iban a dar un amuletito O sea, un amuleto Un escudo como este Hubiera estado muy guapo, eh Hostia, pues está muy chulo El Bleach de eSport Estilo Chibi Sí, es el tema de las competiciones Vaya Qué guapo, tío Me mola mucho Lo malo es el escudo, tío Algo tan representativo de Bleach Que no lo tenga Mira todos estos Qué chulos también, tío Mira qué chulo, tío Qué bueno Están muy guapos, eh Mira cómo se ven en la cabeza Tío, qué guapos, tío Cómo moda Pero espérate que acabo de ver Que en el arma sí que la tiene Y es Ay, va Uf Hostia, pues está muy guapa, eh Oh, oh Qué bonitica Héroe del Pacífico Me mola muchísimo Uf, pero está muy guapa, eh Por cierto, estoy aquí pegado a la pantalla Porque estoy aquí súper emocionado, ¿verdad? Aquí de Uf, está muy guapa la pistola, eh Encima lo bueno es que es para todas las armas de los alemanes Voy a darle a usar Aunque le podría dar a usar en todas las armas, eh Si le hubieran puesto el tema del escudo Vamos, se hubiesen conoronado, tío Pero hubieran quedado aquí, ahora mismo Aquí, ahora mismo están aquí Pues hubieran quedado aquí con el escudo Del mismo color que el amuleto Vamos a por los siguientes Qué pasada, eh La mierda está aquí Del 6 aquí Los estos Uf Venga, vamos a ir primera por los atacantes Vamos a poner todo en esto Es esta, ¿verdad? Fier Alianza Sí Venga, es esta de aquí Vamos a verlo todo junto, ¿vale? Fier Alianza con... Este Fier Alianza, sí Uf Hostias Es que las skins molan mucho, eh Están muy guapas, tío Ya con esto, pues fíjate Sabes aquí El completo Twitch de eSport Estilo Chibi Están muy guapas, eh Gente así con ese blanco azul Pero aún no sé qué significa exactamente Eh Me imagino que será tema de Regiones Pero agolpadas, ¿vale? Por ejemplo Tenemos por ahí a Caveira Que engloba como si fuera todo Latam Que luego Aunque luego me pierde mucho El tema de que haya Twitch que es francesa Con Bleach que es alemán En plan, entonces ¿Por qué está ahí Dos de Europa? Es algo que me pierde mucho Pero está muy guapo, eh Aquí tenemos el de Smoke, gente Aquí Está muy guapo Lo que pasa es que el tema Mira, también le he puesto el Chibi, ¿vale? El tema del nombre Pone Arces y Estrellas Aquí lo tenemos Y el tema de Arces y Estrellas Me hace más representar A Estados Unidos Es decir, a América Que a Reino Unido Vale, aquí lo tenemos No se le han puesto la SMG Ni a la FMG, ¿vale? Solo se le han puesto la escopeta Parece ser No sé si se le han puesto También a la pistola Pero, uff Está muy chulo, eh Está muy chulo Lo que no entiendo es eso En plan, mira, veis Se llama Arces y Estrellas Pero a mí es que el tema De Arces y Estrellas No sé, como que es No sé Más americano Que británico, ¿no? No sé, igual estoy creciendo Una canteada Pero los Sars Son de Reino Unido Pero mira que potente, papá Mira que potente Oh Y ya por último Tenemos a Cabeira Aquí tenemos la skin La skin está bastante guay Es todo muy Me gusta mucho el diseño, gente Porque como que han cambiado mucho El tema de Sí, ya sabemos que Proliga es Negro, dorado y blanco ¿Vale? Y así con piezas de carbón Así en negro y tal De carbono Y ahora tenemos el blanco Y colores, tío Me mola mucho Es como justo todo lo contrario ¿Sabes? Es muy, muy llamativo también Mira que tenemos en este caso Los colores de Iba a decir de Brasil Pero no del todo, la verdad Ah, vale, sí, sí, sí Acabo de ver aquí el azul Pues sí, sí, sí Vale, aquí tenemos a Cabeira Ya customizada En este caso solo es para la M12 Es decir, para este arma No puede ser tampoco en la Luisón Tenemos por aquí el chibi este ¿Y el chibi? Ah, está aquí caído, no lo veía Está bastante guay, eh Pero sí que es cierto que Como me gusta, me gusta mucho El de Bleach Y el de Smoke Está guapo, eh Súper llamativa, tú Aquí tenéis el chibi, ¿vale? Por si lo queréis ver más y tal Que es muy boniquico Por otro lado, el uniforme se llama Valor tricolor, ¿vale? Para que vosotros lo sepáis Valor tricolor Por si queréis montar ahí vuestras teorías O por si lo han dicho hoy Ahí hasta ahora a las 8 y tal En el Twitter de Reimbursos España Voy a hacer una partidita con Bleach De hecho voy a quitarme Todo lo que viene siendo Literalmente todo ¿Vale? Me voy a quedar solamente con el arma Es que mira cómo se ve Se ve muy guapo, eh A ver Se ve muy guapo el arma, tío Me encanta O sea, no sé Pero creo que de todas O sea, de todas las armas y tal Que hay, bueno De las cuatro armas que tenemos y tal En Bundle La que más me gusta es esta Y por cierto, todo esto es exclusivo ¿Vale? ¿Qué significa? Que esto no se va a poder comprar Ni conseguir ni nada O sea, solo vais a poder conseguirlo En el sorteo que tenéis justo ahí abajo ¿Vale? Venga, ahí lo hacéis en el tope Y ya está ¿Vale? No vais a poder comprarlo por ningún lado Así que olvidaros de eso ¿Vale? Solo está disponible con Key Viene aquí dispara este Me ha pegado en otra boca ¡Ay, papu! A ver el... Mira el Bleach, qué chulo ¡Mueve la cabeza, papu! ¡Wow! Me hubiera encantado Y no va en coña El escudo igual que ese ¡Wow! Pero bueno ¿De qué va este? Flipado Toma, cacao Toma ¡Ada! ¿Para que vuelvas, amigo? Mira cómo se mueve la cabeza, tío ¡Qué guapo, eh! No vea cómo Enchifan estos ahora, ¿no? ¿Hay uno o alguno más por aquí? Sí Vaya por Dios No veas si hay gente aquí, tú Mucho cuidado Vale Le hace muy elegante El tema del color así tan... Bueno, color blanco, vaya A ver aquí ¡Wow! Es que parece un pitufillo, eh Así muy... No sé Un pitufo en la nieve, vaya Está chulo, tío Está chulo Lo que más me gusta es el tema del casco Así con las orejeras Esa con el 6 y el arma Y el casco Bueno, el casco en general me mola mucho Toma, escopetazo A ver El arma sí está bastante guay Y parece que sí que es cierto ¡Oh! Pero mira el guante El guante así en plan que sigue y tal ¡Wow! Es que es muy elegante Y por cierto No, no es el nuevo estilo de Pro League Vale, de hecho no tiene nada que ver Me imagino O sea, sí Tendrá que ver con el tema de competitivo En R6 tal y cual De regiones o de... De lo que sea, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con eso, ¿vale? No hay nada por aquí O sea, no tiene... No es un nuevo estilo de Pro League ¿Vale? Por el tema de que he dicho antes De que es así muy estilo de Pro League Pero no, no, no Sí que es cierto que todos mantienen Como la misma dinámica O la misma temática en ese... No sé, con esos colores así Tan, tan pálidos, tan blancos ¡Misiones cumplidas con Smoke! Mira el muletito como corre ¡Corre, amigo! ¡Corre! ¡Vuela! Vale, hemos destrozado por aquí Vamos a ver como se ve aquí El amigo tan elegante Está muy guapo, gente Está muy chulo Mi gente Voy a ir dejando este video por aquí Dejadme en los comentarios ¿Cuál de estos cuatro os ha gustado más? Y nada, por supuesto Participad en el sorteo Porque es un sorteo exclusivo Mejor dicho De contenido exclusivo Si no conseguís ganar este sorteo Esto es Wunder Por desgracia No los tendréis Mi gente Un placer Un buen ratito de 4.000 likes Como he dicho al principio Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!